¿Qué es el consumo de agua? ¿Qué es el consumo de agua? Y por otro lado, el cambio climático como elemento, no como un riesgo en sí mismo solamente, sino como un amplificador de múltiples amenazas. El Pentágono de Estados Unidos ya lo tiene incluido dentro de sus cinco prioridades de riesgos a nivel mundial. El cambio climático que ya está generando impactos hoy muestra cómo es una variable transversal a la agenda incluso de seguridad de los países. Todos estos indicadores muestran lo que la ciencia llama el traspaso del holoceno al antropoceno. Como hemos vivido en los últimos diez años, los parámetros de sustentabilidad del planeta están siendo afectados por la actividad del hombre. El hombre hoy, la especie humana, es el evento natural que mayor impacto ha generado en el planeta, más que los últimos periodos glaciarios. Por eso es la trascendencia del cambio. Por eso es que un grupo de científicos hizo el ejercicio de identificar cuáles eran esos límites planetarios, esos planetary boundaries. Y detecta cuatro nueve indicadores sustanciales. Cambio climático, uso de suelo, niveles de nitrato y sustrato del suelo, acidificación de los océanos, capa de ozono. Uno, todos ellos, estos nueve, no son veinticinco, nueve, determinan los parámetros de sustentabilidad. De esos nueve en tres ya estamos pasados y en otros estamos en una seria tendencia creciente. Y es por eso que consideramos que tenemos que poder generar nuevos modelos de sustentabilidad que se adapten y que se adecúen a esos límites planetarios. Tenemos las fortalezas o las ventajas para eso en América Latina es, uno, América Latina es una superpotencia natural. Tenemos las mayores reservas de agua dulce, mayores reservas de biodiversidad, altos niveles de reservas minerales. Y tenemos una huella ecológica como región proporcionalmente menor a la de los países desarrollados. Estamos en buenas condiciones para generar un modelo de desarrollo sostenible que cuide nuestro capital natural. Para mí lo más importante en ese sentido es entender la responsabilidad social empresaria, no sólo como hacer lo mismo de manera responsable, sino que requiere hoy en día desarrollar nuevos modelos de negocios y nuevos productos que respondan a estos desafíos y necesidades globales. ¿Cómo es la secuencia de cambios y la definición de políticas a nivel global? No es lineal definitivamente y no siempre es predecible. Tenemos una tendencia reactiva. A partir que los impactos y los daños, sobre todo el cambio climático en esta primera fase, se hacen visibles, eso orienta a decisiones políticas y económicas de cambio. Y eso ya empieza a ocurrir. El gobierno de Estados Unidos, de vuelta, la primera vez que empieza a hablar de cambio climático, que el presidente Bush lo reconoce públicamente, es después del huracán Katrina. Es ahí cuando se generan esos cambios. Esa tensión va a seguir sosteniéndose durante un tiempo. Y después, el rol que tiene la innovación y la tecnología para generar cambios de escala, no lineal, sino realmente secuencial, es algo que estamos por verlo. O sea, las innovaciones tecnológicas que se están gestando son de una revolución tan trascendente que es imposible predecir cómo van a ser nuestros modelos de vida en 30, 40 años. Entonces, para mí esas son tendencias importantes. Lo importante es tener una actitud de aprendizaje, seguir explorando y buscando formas de crear, de crear nuevos modelos. Lo que está claro es que cada vez más estas presiones globales empiezan a generar oportunidades de negocios para nuevos actores. Y ahí están esos nichos. Y las economías empiezan a fluir. Ya empieza a haber fondos de inversión, empieza a... Es incipiente, es reciente, pero va a crecer en los próximos años. ¡Gracias!